Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Como siempre estoy encantada que paséis por ella, que veáis lo rico que hemos cocinado. Y en este caso hoy os tengo dulce. Os tengo una tarta de fresa. Una tarta sencilla, sin horno, sin complicaciones, fresquita, porque ya es tiempo. Bueno, vamos a prepararle una base de harina de almendra. No hay moscada, canela y mantequilla. Eso va a ser la base de nuestra tarta. Y eso encima va a llevar las fresas trituradas con nata, con yogur y el piquito de azúcar que le vamos a poner. Y todo eso en la nevera durante 3, 4, 5 horas o hasta el día siguiente, como queráis. Veréis lo bien que lo vamos a pasar disfrutando de esta tarta. Aquí en el canal, como siempre, la receta explicada paso a paso, sin ningún tipo de complicación y dándoos todo tipo de detalles. Suscribiros al canal, darle a la campanita y os espero el próximo día. Un besazo para todos. Y para la base de la receta de hoy necesitaremos mantequilla, nueve moscada, harina de almendras, canela, eritron y un poquito de sal. Para nuestra receta vamos a necesitar fresas, yogur, nata, hojas de gelatina y le vamos a poner azúcar endulgorante, el que utilicéis. Lo primero que vamos a hacer es meter nuestras hojas de gelatina en agua fría. Mientras vamos a ir preparando la base de nuestra tartita. Nuestra harina de almendras. Una puntita de cucharilla de café de nueve moscada. Si os gusta mucho la nueve moscada le podéis echar más, pero cuidadito. Y una cucharilla de café completa de canela. Vamos a mezclarlo un poco. ¡Qué rico! ¡Cómo huele! ¡Mmm! ¡Me encanta! Y ahora le ponemos nuestra mantequilla. Y vamos a mezclar. Y esto es la base de nuestra tarta. Voy a utilizar un molde de 18 centímetros. Por último, nuestra sal y nuestro edulcorante. Con esto vamos a forrar nuestro molde. Un molde de 18 centímetros. Le he puesto papel en la base. Y ahora voy a hacer la base de nuestra tarta. ¿Qué hacemos? Pues la extendemos bien. Por todos los lados. Y una vez que la tengamos bien extendida, lo metemos en la nevera. Vamos a la nevera mientras que preparamos el relleno. Las fresas limpias y troceadas. Si no las queréis pasar tanto, que queréis que quedaran unos trocitos, también está bien. Eso depende de vosotros. Yo la voy a dejar, pues esto, como un puré. Y ahora lo que estoy haciendo es pasarlo por un colador para quitarle las semillas. Así que poco a poco. No se tarda mucho, ¿eh? Esto es una cosa rápida. Y queda más fino el postre con una textura muy agradable. Voy a poner un poquito del puré aquí. Las hojas de la gelatina. Acordaros que las teníamos en remojo. Las escurro bien, las pongo aquí dentro y les voy a dar un toquecito al micro para que se deshagan. Mirad, con los 10 segundos al micro, como mucho pince, ya está disuelta nuestra gelatina. Nuestra gelatina. La nata. El azúcar. Estevia, sacarina, lo que utilicéis. Y nuestro yogur griego. Menuda pinta tiene esto. Madre mía. Bueno, pues vamos, Ángel. Mezcal. Las cantidades que yo os voy a poner de edulcorante o de azúcar, lo que utilicéis vosotros, tenerlas en consideración a vuestro gusto. Es decir, yo voy a poner una cantidad, pero a lo mejor para vosotros es demasiado dulce o le falta un puntito de azúcar, o de sacarina, o de eritión, lo que utilicéis. Lo probáis ahora, en su momento, que es lo que voy a hacer yo. Y comprobamos a ver qué tal está al gusto. Bueno, una vez rectificado, vamos a por nuestro molde. Una vez fría la base, le ponemos nuestra crema y lo tenemos que llevar a la nevera. ¿Durante cuánto tiempo? Pues, como mínimo, tendrá que estar tres horas. Ya veis lo fácil que es hacer un riquísimo postre, que en este caso podamos comer los que también tenemos guilleta. Bueno, pues yo la he tenido en la nevera cinco horas, ¿vale? Y ahora vamos a sacarla del molde, para que la veáis. Voy a ponerle unas fresas y os la enseño. Y ahora ya terminada. Tan bonita como ha quedado, me despido de vosotros. Os espero el próximo día. Y seguro, seguro que tengo otra fantástica receta para enseñaros. Un besazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!